Manuela, ¿está bien ocupada? ¿Está bien ocupada? ¿Está bien ocupada? ¿Tú tienes el teléfono de este teléfono? ¿Te recuerdas? Bienvenido. ¿Qué hicimos? Ayer querré declaración que tenía que decir una cosa que no me acuerdo, que era Antonio Nico... ¡Revios! Mira, Elena, va, el IPC, los ruedas en baño ¿Qué tal? ¿Como? ¿Tú has sido el teléfono? ¿Estás bien ocupada? Manuel, ahora, sólo me explique a quién número es el nombre Antonio Nico Cereuquera Otíño Me están moviendo la voz ¿Está moviendo? Vámonos, 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 una vez, dos, tres, dos, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Pero ya, 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 ya. Vámonos, si, ya me hicieras. Hay una pájara esa. Un besito de un ida. Gracias. Son nuestros amigos que nos visitan hoy en el plató y que verán que no se lo van a pasar. Eso esperamos nosotros. Igual esperamos que a ustedes se lo va a sentir bien en su casa. Estamos hoy muy bien acompañadas y muy orgullosas. Abrense mismo porque estamos Rebeca y yo recibiendo a un elíptico de jugadoras que han dejado el pabellón del fútbol infantil en lo más alto. Rebeca, ¿cómo días? Muy buenos días Carmen, contentísima. Últimamente nos dejamos tener deporte del guano aquí. En la que siempre tenemos más encima cosas de una fe. Eso es lo nuestro. Eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Y que triunfo, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, hablo de la que me enseñó. Vamos a dar un poquito de mérito también a Pedro, al entrenador de las elecciones que tiene Jardín Jesús de Salas. Muy buenos días, Pedro. Bueno, contentísimo. Yo imagino que aunque desde España se consigue subir un carácter más, desde el once del año pasado a lo que acabáis de conseguir el marido. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. En el principio de año pasado, en el principio hay un impacto que ha habido mucho que haces que no haces nada, no hay una cuestión de un incertidumbre. Es que una fecha que se convierte en la comisión de 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 la Comisión. Gracias. Hola, mi nombre es María, soy un juego de arte. Hola, mi nombre es María, soy un juego de cine y la gente es la de la derecha. Hola, mi nombre es María y soy un juego de vivo y la gente es la de la derecha. Hola, mi nombre es María y soy un juego de arte. Hola, mi nombre es María y soy un juego de arte. Bueno, Laura, ¿qué me ha sentido cuando te lo quedas? ¿Qué más difícil es? ¿Hablar en la tele o qué no te metas? Que no te metas. ¿Verdad? ¡Olé! Bueno, vamos a escuchar algunas fotos de la periodista. Veréis, ¿eh? Vosotras. Bueno, ¿quién de vosotras me cuenta qué se siente cuando cogéis la copa y la traéis como campeona? A ver, si te hubierais que contárselo a alguna amiga o algún amigo, porque algún SMS habría, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mira, mira, mira. Ahí estáis con la medalla, qué guapa. ¿Cómo os veis ahí? ¿Eh? ¿Quién tiene mi carácter, Laura? ¿Cómo os veis? ¿Contentas? Bueno, a ver, cuando mandasteis el SMS a ese amigo o a esa amiga, o a papá, o a la mamá, o a la madrina, ¿qué le ponéis en el mensaje? A ver, ¿o qué dijisteis? Cuando cogíes la copa, la sentisteis. ¿Verdad? Y ahora lo que hemos hecho ya unos días, ¿se puede decir algo? Coger el micrófono a traerlos, pero venga. Lo veo yo... ¡Ay! ¿Qué sentís? Pues nada, mucho más orgullo, satisfacción por haber conseguido este premio y nada. Seguir jugando al fútbol y estudiando los elementos y pues nada. Bueno, vamos a decir una cosa. ¿Sabéis combinar efectivamente el fútbol con los estudios? Porque me han dicho que son buenos estudiantes. Sí. ¿O me han dicho? ¿O soy? Sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, igual que Juan, yo creo que tiene un futuro que va a poder elegir cualquiera de las personas. Eh, en cualquiera de las personas, ¿verdad? Sí, 14 años. Y todos estudian, por tanto... Segundo de la ESO. Segundo de la ESO, ¿no? Y, aproximadamente, ¿a qué gustaría venir a vos? Pues, no sé, yo quería algo de... profesor, profesora o... de educación física... profesora. No sé. Oye, entonces a vosotras soy chica, pero ¿o gusta el fútbol? ¿Fútbol sí? Sí, sí, no, lo digo yo. Por si le gusta un equipo... Soy del Madrid. Desde Madrid, la mayoría son de Madrid. Uy, sí, sí... Sí, sí... ¿Quién es la de la casa? ¿No le pedimos que venga? No. Desde luego, qué bonito. Ah, sí, ah, bueno. ¿Quieres? ¿Tú era de plaza? Mira, sí, chicas, realmente. ¿Qué se me nota? Mira, no me gusta la llena más verla. Es un algo distinto. Chicas, te vamos a ganar, ¿eh? ¿O te caos? Porque Mujer ya está primera. Lo dejó noche el alcalde. Y la tarde estuvo en un acto ira un lado de no tenerlo. Y dijo que Mujer está ya primera. ¿Qué mundo va a poder?